Hola, bienvenidos. En este video vamos a continuar con el modelado de sistemas. Vamos a continuar con el modelado que presenté en un video anterior, del modelado de un sistema masa-resorte-amortiguador, en el cual nosotros resolvimos las ecuaciones diferenciales a través de Simulink y pudimos observar la respuesta de nuestro sistema cuando se le aplica una fuerza externa. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo, vamos a obtener la respuesta de nuestro sistema al aplicarle una fuerza externa, pero vamos a resolver nuestra ecuación diferencial que teníamos, que era una de segundo orden, aplicándole la transformada de Laplace. Y este método es el que se realiza más comúnmente debido a que el resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, o mayores a segundo orden, pues se vuelve un poco complicado. Es por esto que se opta por utilizar la transformada de Laplace, la cual nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales de cualquier orden, pero nosotros la podemos resolver a través de métodos algebraicos, nosotros podemos resolver nuestra ecuación diferencial. Bien, dicho esto vamos a comenzar, primero que nada vamos a describir lo que va a suceder en este sistema, nosotros vamos a aplicarle una fuerza externa, ¿vale? Vamos a dibujarla. F, E, fuerza externa. Al aplicarle una fuerza externa a este sistema, pues se van a derivar ciertas fuerzas en cada uno de los componentes. En el componente del amortiguador vamos a tener una fuerza en el amortiguador y una fuerza en el resorte. También vamos a tener una fuerza en la masa, ¿sale? Una fuerza en el resorte es KX, donde K es una constante del resorte, y X va a ser el desplazamiento. En la fuerza en el amortiguador tenemos que es la constante de viscosidad, o constante de fricción viscosa, por la velocidad, o X punto, o la derivada de X. Y por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza, en este caso, de la masa, pues va a ser igual a masa por aceleración. Bien, entonces tenemos que estas fuerzas, estas tres fuerzas, se van a derivar al nosotros aplicarte una fuerza externa. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Fuerza, la fuerza externa que vamos a aplicarle, va a ser igual a la fuerza en la masa, más fuerza en el resorte, bueno, fuerza en el amortiguador, más fuerza en el resorte. Como podemos darnos cuenta, podemos denotarlo de la siguiente forma, podemos decir que F es igual a X dos puntos por M, más X punto B, más XK. Listo. Como podemos darnos cuenta, en el video anterior que yo realicé, estas fuerzas, la fuerza en el resorte y la fuerza en el amortiguador, eran negativas. Esto es debido a que, por conveniencia, para poder nosotros resolver la ecuación diferencial en Simulink, tuvimos que dejar la variable, o el término, en este caso, X dos puntos, con la mayor derivada, dejarlo en función de todo lo demás. Por lo tanto, tuvimos que pasar X punto B, que está sumando, pasarlo restando, XK, que está sumando, pasarlo restando, y esto igual a X dos puntos M. Y como queríamos que X dos puntos dejarla sola, entonces pasamos M dividiendo a todos los términos. En este caso no va a ser así, debido a que vamos a utilizar la función de transferencia. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a aplicarle Laplace a cada uno de nuestros términos. Bien, para aplicar Laplace, por ejemplo, a una segunda derivada, podemos aplicarle esta fórmula. Esto es la fórmula que le vamos a aplicar al primer término que tiene la segunda derivada. Bueno, comúnmente, cuando nosotros pasamos a modelar un sistema y vamos a trabajar con Laplace, solemos denotar que vamos a comenzar el análisis de nuestro sistema cuando éste está en reposo. Cuando nosotros denotamos esto, significa que los valores iniciales van a ser cero. Por lo tanto, los valores iniciales que nosotros tenemos denotados aquí en f sub cero o en f de cero pues son los valores iniciales. En dado caso de que nosotros partieramos de valores de valores iniciales que no son cero, o sea que comenzáramos el estudio de nuestro sistema donde éste no parte del reposo, pues estos valores iniciales van a tener ciertos valores, ¿verdad? pero en este caso nosotros vamos a partir del análisis de nuestro sistema donde el sistema se encuentra en reposo. Entonces, estos valores van a ser cero. Van a ser cero debido a que, pues, el sistema se encuentra en reposo y los valores iniciales en reposo son cero. Bueno, entonces nos quedamos únicamente con este término. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos la plaza al primer término que sería esto pues sería igual a s cuadrada x de s. todo esto pues multiplicado por nuestra constante m. Y así sucesivamente vamos a ir aplicándole las fórmulas a nuestros términos y vamos a obtener lo siguiente. Listo, vamos a tener la siguiente ecuación. bueno, me salte los pasos de acá de aplicarle valores iniciales en cero a las demás términos y tenemos lo siguiente. Tenemos que tenemos aquí esta función lo que obtuvimos al aplicarle la plaza al primer término que es m de m por s cuadrada de x de s más s por x de s por b más x de s de k esto es igual a la fuerza aplicada fuerza externa de s ok vamos a ahora vamos a despejar x de s que es el término común vamos a factorizarlo y nos va a quedar de la siguiente manera bien, ya esta ecuación donde tenemos a x de s multiplicando a estos términos que bueno, es la factorización vale ahora como nosotros queremos saber qué va a pasar con x de s que es que esto sería nuestra salida x de s pues vamos a despejar x de s vale vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que x de s va a ser igual a la fuerza externa aplicada de s sobre s cuadrada o ms cuadrada más bs más bs y bueno esto sería nuestra función de transferencia que nosotros vamos a conectar en simulink para poder obtener nuestro nuestra respuesta del sistema para resolverlo para resolverlo manualmente lo que hacemos es aplicarle la transformada inversa a estos términos para poder obtener la ecuación diferencial resuelta pero yo no lo voy a hacer en este caso nosotros solamente lo vamos a mostrar en simulink para poder apreciar la respuesta del sistema podemos decir que la función de transferencia puede ser esto hds que es un cuadro le entra una fuerza externa ds y va a salir una respuesta que va a ser xds y es lo que nosotros buscamos si es lo que nosotros queremos saber qué pasa cuando nuestro sistema pues es excitado por una por una fuerza externa qué es lo que ocurre y bueno por qué por qué nos interesa saberlo bueno porque una vez que nosotros sabemos el comportamiento de un sistema nosotros podemos ya posteriormente aplicarle un control para que el sistema pues se comporte como nosotros deseamos ¿verdad? y bueno esta es la finalidad de modelar un sistema lo modelamos para poder entenderlo y posteriormente aplicarle un control en caso de que sea necesario bueno entonces vamos a a decir lo siguiente ya como por último podemos decir que pues esto es hds vendría siendo nuestro sistema que sería 1 sobre ms cuadrada más bs más k esto es lo que vamos a escribir en el simulink ¿vale? y va a entrar una fuerza pero va a ser una fuerza tipo escalón ¿vale? va a ser un step esto es lo que le va a entrar ¿vale? y acá es lo que vamos a nosotros observar que respuesta tiene nuestro sistema ¿vale? entonces vamos a realizarlo en simulink ok ya estamos nosotros acá en simulink vamos a agregar nuestros componentes voy a necesitar de un step ¿vale? esperemos a que lo cargue listo acá está y voy a necesitar un bloque para la función de transferencia vamos por ello es transfer transfer function y por último un scope listo vamos a darle doble click en transfer function vamos a abrir lo siguiente nos va a abrir los los coeficientes en el numerador si recordamos pues tenemos un 1 en el numerador y es el denominador de bueno vamos a aplicar ok tenemos que el término que tenía s cuadrada era m entonces m va a multiplicar a s cuadrada más s que va a multiplicar a b que es el coeficiente de fricción más 1 que vendría siendo k vamos a darle valores vamos a decir que k va a ser igual a 0.5 k igual a 0.5 vamos a colocar estos valores en nuestra función de transferencia donde tendremos vamos a aplicar que va a ser m que es 1 después b que es 0.02 y k que es 0.5 aplicamos ahora ya podemos ver nuestra función de transferencia en nuestra función este este lo podemos dejar tal cual como esta es una que vendría siendo una señal de impulso o más bien una señal escalón escalón y y nada ya podemos nosotros simular le damos en correr esperemos a que haga la simulación bien ya hemos terminado de hacer la simulación vamos a darle doble clic en el scope tenemos lo siguiente no alcanzamos a ver muy bien vamos a darle en 100 y vemos como nuestro sistema esta oscilando demasiado vamos a darle 200 para ver 500 va poco a poco llegando a un cierto punto está como acotada esta señal podemos verla que está como que acotada esta señal ok notemos que cuando nosotros cambiamos lo que es el coeficiente de fricción lo teníamos a 0.02 lo vamos a dejar en 0.2 vamos a ver como responde nuestro sistema vale vemos que las oscilaciones ya son menos por qué porque tenemos un coeficiente de fricción mayor el resorte libera energía es proporcional a la fuerza que nosotros le le inyectemos al resorte y el amortiguador lo que hace es en base a la energía que se le aplica al amortiguador este la disipa pero no en forma de energía mecánica sino que la disipa en forma de calor entonces por ejemplo si lo coloco 1 en el en la constante de amortiguador vamos a tener lo siguiente vemos como básicamente las oscilaciones se han reducido y hemos tenido únicamente este pequeño pico que este pico es característico de los sistemas de segundo orden y bueno esto sería el modelado de nuestro sistema ya hicimos algunos cambios en los valores de b que es la constante de fricción y nada bueno si ustedes tienen alguna duda la dejan en los comentarios esta es una manera sencilla de poder obtener una visión de lo que de lo que nuestro sistema nos puede responder en caso de que se le aplique una fuerza externa recordar que nuestro sistema es un sistema masa resorte amortiguador y nada eso es todo en este video si ustedes tienen alguna duda la dejan en los comentarios saludos y gracias por ver el video que no 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 no